Aquí estás. Hola, Camila. Hola. Hola. Espero que no hayan comenzado con la crónica romántica porque me voy a poner furioso. No, no. Ya habían llegado a la parte interesante. No, no estábamos hablando de mi noche con Jerónimo. Hablábamos de Fernanda. Volvió a llamar el desgraciado de tu marido. Peor que eso. Llamó y habló con mi mamá. Y ella se puso de su lado. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque lo extraño en Meme hubiera sido todo lo contrario. Robert dijo que iba a venir por mí. ¿Y qué importa? Dile que venga si quiere. Camila, mi esposo no es el tipo de hombre que se da por vencido tan fácilmente. Fernanda tiene miedo de que Robert la obligue a irse con él o algo peor. Ay, no sé. Estoy aterrada. Gracias a Dios por mis clases de kickboxing. Soy experta en puños y patadas. O sea que si necesitas un guardaespaldas, me pasas la voz. Me pregunto por qué no usaste tu kickboxing cuando lo necesitaste con tu instructor de pesas. Porque mi corazoncito es blando como un flan, aunque mis piernas son como acero inoxidable. Pero es diferente cuando se trata de otra mujer. Mira, si tu marido vuelve a llamar y te dice que va a venir por ti, dile, ¿ah, sí? ¿Tú? ¿Y cuántos más? Fernanda, deja de pensar tanto en Robert. Sinceramente, dudo que se atreva a venir. Pero si viene, ya lo enfrentaremos a su debido tiempo. Bueno, ahora sí a lo jugoso. Cuéntame qué pasó después de que te abandoné en el hotel. ¿La dejaste abandonada? Era parte del plan de Jerónimo. Bueno, luego apareció un botones del hotel con una nota. ¿Ah, sí? ¿Y qué decía? Algo como, siga el sendero hasta el árbol con la marca del destino. Bueno, bueno, no recuerdo bien las palabras exactas, ¿eh? Y llegaste al árbol y ahí estaba Jerónimo, que te quitó la ropa con pasión y te dijo. No, en el árbol había otra nota. A ver, ¿y esa qué decía? Ay, otra pista, sí. Decía que siguiera un camino, que subiera unas escaleras hasta llegar a una puerta. Y llegaste a la puerta, la abrió Jerónimo recién bañadito con su toalla en la cintura. En la puerta había una cinta. Ay, y jalaste la cinta y cayeron miles de flores y había un camino lleno de conejitos y unos pajaritos te cantaron las mañanitas. ¿En qué momento Jerónimo te dijo con vos, seductora? No, y fue hermoso. Se cortó con tanta ternura, tanto cariño. Ay, me sentí amada de pies a cabeza. Todavía siento mariposas cuando me acuerdo. ¿Y ya? No voy a darte más detalles. ¿Ahí vino la casa? Yo creo que sí, quedó algo de la fiesta. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar la forma de soltarte la lengua. ¿Y esa copa me haces el favor y te la tomas de un solo trago? Y no a sorbitos, porque si no a ese paso vas a terminar soltando la lengua si no hasta la madrugada. Y yo te repito que lo que oíste es lo único que vas a oír de mi noche romántica. Pero puedo hacer preguntas. Camila, como cogestora y cómplice del plan de Jerónimo, al menos tengo derecho a hacer preguntas. Bueno, pero me puedo negar a contestar, ¿no? Está bien. Primera pregunta. Jerónimo Acosta. ¿Es tierno o salvaje en la cama? Ahí anda, Victoria, contesta. Y en la cama, Jerónimo es tierno, pero se nota que puede ser salvaje. Segunda pregunta. Es de corta o larga duración. Camila. Ay, qué pasa, es una pregunta normal. No, no, no más preguntas. Es pésimo en la cama, ¿verdad? Ya te dije que no voy a contestar más preguntas. Tiene que serlo. Dios no puede haber creado a un hombre que es perfecto en la vida diaria y también en la cama. Algún defecto tiene que tener. Mis labios están sellados. ¿Y por qué? Se los mordió en un momento de pasión. Ay, Camila. Ya, Camila. Lo único que voy a decir es que durante los 25 años que duré casada con Enrique, nunca sentí lo que sentí en una noche con Jerónimo. un orgasmo. Ay, Camila, ¿por qué siempre tienes que estar pensando en sexo si cuando Victoria claramente está hablando de sentimientos? Porque sin sexo no hay sentimientos y sin sentimientos no hay sexo. Es la regla más simple de la vida y la más olvidada. Entonces, eso quiere decir que estás irremediable y completamente enamorada de Jerónimo Acosta. Irremediable y completamente. ¿Y entonces ya es un pareja oficial? Bueno, si lo que me estás preguntando es que si me preocupa lo que diga la gente, bueno, la respuesta es no. Ni tampoco mi familia. Tanto que mañana van a venir a cenar aquí a la casa y no me importa si está Mariana, o Pablo. Solo me queda una cosa por decir, Victoria. Te envidio. Camila, ¿envidia tú? En los años que te conozco siempre has estado en alguna relación. Nunca has estado sola. Estar en una relación no implica no sentirse sola, Fernanda. Eso lo deberías saber tú. Bueno, pero la verdad es que sí conocí a alguien. ¿A quién? ¿Dónde? Su nombre es Francisco y es simplemente divino. Lo conocí mientras trotaba en el parque. Ah, ¿ahora también trotas? Bueno, en lo que encuentro otro gimnasio porque no quiero ir al antiguo, no quiero encontrarme nuevamente con Claudia. Bueno, Camila, ¿y por qué no nos comentas cómo conociste a ese tal Francisco? Bueno, estaba yo muy concentrada trotando en el parque y no sé de dónde ni cómo. ¡Pum! Me topé con este hermoso semental. Bueno, ¿y cuántos años tiene? ¿Y eso qué importa? Camila, prometí que iba a cambiar y he cambiado. Este no es un jovencito. ¿En serio? Es todo un señor de 28 años. Ay, pero ¿por qué se ríen? Para mí es un vejistorio. Y me imagino que ya averiguaste qué hace. Si es casado, soltero, viudo, separado. Es soltero y no es gay. Yo lo analicé cuidadosamente. Es arquitecto, un brillante arquitecto que me cae como anillo al dedo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Piensas construir? No, pero cuando llegué a mi casa me di cuenta que mi cocina necesita una remodelación. Para lo cual, este talentoso arquitecto, viril, joven, me cae muy bien. Ay, salud, mi arquitecto por Jerónimo Acosta y por tu nueva vida. Gracias. Salud. Salud.